Así es que vamos a entrar ya a la parte madura de la clase número 12. Cerrando la última vuelta. Gabriel Torres va a recibir la última, la última vuelta. Señoras y señores, bandera blanca. Esta es la última vuelta. Rafael Aguirre, después de haber ganado en Culiacán, de haber batallado en Montemorelos. De no asistir a Aguascalientes. De regresar en Calereita. Hoy está batallando bajo el manejo. De un potosino que tiene unas manos impresionantes a bordo del auto de la clase número 12. Cerrando ya el último sector. No va a haber más. No va a haber más. Que suene la acuarela potosina. La tuna está a la alza. San Luis Potosí, Gabriel Torres. Se adjudican la primera de la clase número 12. Monterrey, Nuevo León. Con Rafael Aguirre, el chugui. Queda segundo. La competencia continúa. A cerrar una vuelta más para... El otro de los Torres. Auto 12.39. Cerrando el 1.3 para San Luis. En la cuarta posición. Cerrando ya la competencia de la clase número 12. Hay que revisarla ya. Están los autos prácticamente enfangados. No vemos ni los números. Pero bueno, las posiciones cortesías. San Luis Potosí se queda con el 1.3. Los Torres regresan al Marengo. Con todo para llevarse a la clase 12. Así es que... Rafael Aguirre regresa para adjudicarse la segunda posición. Una carrera pasada por agua en donde se ha andado con todo deportivamente hablando. Gabriel Torres, Rafael Aguirre. Y Gabriel Torres. 1, 2, 3 de la competencia en la clase número 12. Señoras y señores, nos aproximamos al clímax del evento. Viene la clase 10 y la clase reina, la clase estelar. Es la quinta fecha del campeonato Carcross México en la pista más emblemática de la República Mexicana. La pista al Marengo, señores. Voy a un corte a través de internet. La gana Gabriel. La segunda para Rafa y tercero para Rubén. Y regresamos porque... Viene la clase número 10, la revancha Saucera Olmos. No, no se lo pueden perder.